hola qué tal chicos y chicas de vivir tejiendo doy gracias a dios por poder una vez más compartir con ustedes miren lo que les traigo el día de hoy es algo muy sencillito muy pequeñito también y a la vez súper fácil de realizar se trata de este botón o florcita tejido en la técnica de ganchillo o de crochet con el cual podemos decorar nuestras prendas o podemos hacer de repente un sujetador para el chal verdad un prendedor para el chal para el ponchito en fin miren qué bonito se ve y está súper súper fácil de realizar para tejerlo solamente hemos utilizado unos cachitos de lana en este caso rosa y verde pero lo pueden hacer en el color que deseen a continuación el paso a paso bien vamos a empezar a tejer entonces nuestro botoncito para decorar cualquiera de nuestras prendas y siempre que tejemos prendas como ponchos como chal a veces queremos un prendedor bonito y nosotras mismas lo podemos en este caso yo voy a utilizar un ganchillo del 4.5 y unas lanas del número 5 sí bien lo que voy a hacer es lo siguiente miren es muy fácil y sencillo vamos a utilizar un solo dedito porque queremos que sea la flor pequeña si queremos la flor más grande utilizaremos dos deditos o hasta tres pero déjenme decirle que con solo un dedito la florcita nos queda de un tamaño bastante importante ahora lo van a ver y voy a tomar así mi dedito y voy a envolver no voy a tirar de la cuerda lo voy a hacer muy suavemente para poder retirar aquí una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez vueltas y luego retiro de mi dedito con cuidado sin que se desarme porque tiene que quedarme así miren y voy a introducir el ganchillo allí sí con mucho cuidado me voy a acomodar para poder tejer voy a poner la lana para este lado y así miren voy a tomar la hebra por atrás y la voy a traer por el centro de mi ganchito y voy a tejer un punto bajo y voy a continuar dentro de este picaroncito tejiendo puntos bajos entonces miren así vamos a poner puntos bajos muy cerquita uno del otro sí todo dentro de este bueno yo le llamo picaroncito porque acá en el perú preparan unos dulces que son así redonditos con el centro agujereado son de camote y le llamamos picarón lo hacen con miel de higos entonces como parece un picaroncito pues yo le digo picaroncito pero en realidad es como para que me entiendan quizás como una adoma entonces allí vamos rellenando sólo con punto bajo miren miren cómo queda por acá qué bonito verdad entonces allí suficiente sería ya podríamos utilizarlo pero yo les recomendaría que le den una vueltita más si no tenemos que cerrar la vuelta simplemente seguir llenando ya que el centro en el centro le vamos a poner una perlita entonces dependiendo del tamaño que tú tengas tu perlita si es muy pequeñita tendrás que cerrar aún más el centro si tu perlita es bastante grande pues entonces no necesitas cerrar tanto el centro sí también le podemos poner un botón dorado en fin chicos si ustedes notan que yo le pauso mucho al vídeo es porque quiero evitar que salga aquí grabado el sonido de los aviones yo estoy viviendo ahora muy cerca del aeropuerto muy cerquita y la verdad es que es un poco incómodo porque los aviones están pasando muy muy seguido y pues el ruido se cuela aquí en el vídeo y debe ser molestoso para ustedes entonces cada que pase el avioncito yo le pongo pausa si ese es el motivo por el que de repente ustedes van a notar allí que estoy pausen que estoy pausando el vídeo mil disculpas por ello bien miren así vamos llenando todo nuestro agujerito ahí esta miren y miren como queda por el otro lado yo creo que con uno más ya está terminado ahí está al menos para mí si este salió de un solo dedito si si hacemos de dos deditos o de tres nos va a quedar mucho más grande dependiendo del tamaño que necesitemos cuando hemos hecho esto vamos a una de las cadenitas que tenemos aquí y picamos para tejer un puntito deslizado así una cadenita más y vamos a cortar la cuerda si quieren la dejamos larga para coser con ella misma pero en este caso yo no solamente quiero hacer un botoncito sino que quiero ponerle unas hojitas a manera de flor si por eso es que tengo aquí el color verde entonces que voy a hacer voy a ir a uno de estos agujeritos de los puntos de cada uno de los puntos y voy a ingresar el ganchillo para tomar la hebra de lana verde y siempre como les digo dejen la hebra larga para que tengan facilidad de ocultarla luego si entonces voy a hacer lo siguiente voy a tejer una cadenita dos y tres cadenitas y voy a entrar justo en el siguiente agujerito tejo medio punto tejo medio punto y tejo uno dos tres cadenitas ingreso en el siguiente huequito medio punto eso es todo voy a irme así tejiendo tres cadenitas y medio punto en el agujerito que sigue así voy a darle la vuelta a todo este botoncito y al término nos encontramos miren ya estoy aquí llegando al final donde voy a tejer ya no medio punto sino solo un puntito deslizado si tejo un puntito deslizado perdón allí una cadenita más y corto la cuerdita ajusto y con la ayuda de la aguja lanera voy a perderla por aquí si como vamos a hacer así miren vamos a tomar nuestra agujita y vamos a perderlo por aquí por esta parte de aquí que no se va a ver porque esto es lo que va a ir unido al chal a la bufanda a la prenda que ustedes quieran decorar si miren chicas así es entonces como queda nuestro botoncito nuestro arreglo nuestra florcita como quieran llamar miren por ejemplo tengo acá un botón dorado que bien podría ponerlo y queda muy bonito o también podría poner esta perlita que lo hace ver muy delicado si luego que está así podemos adherirlo cosiendo o pegando también con silicona a cualquiera de nuestras prendas que hayamos realizado o tejido espero que les guste que se animen a hacerlo porque la verdad es que para sujetador de los chals o de los ponchos queda muy muy bonito bien gracias por vernos gracias por todo su cariño por su atención por preferirnos también dios les bendiga hasta una próxima oportunidad gracias por vernos